Vuelve desde este miércoles a las 21 horas, horario habitual de Sin Hilo, el programa, este espacio que Canal 2 se ha generado en los últimos años, como decimos siempre, de discusión, de debate de los temas de actualidad, de los temas que nosotros pensamos que le interesan a la gente, que tiene que ver muchas veces con lo político, con los protagonistas de la actualidad en nuestra provincia, pero que tratamos de hacerlo lo más amplio posible, junto a Ariel González, invitando a funcionarios, tanto provinciales como municipales, y también a dirigentes criminales, empresarios, es decir, tratando de tener el arco más amplio posible de opiniones para charlar de lo que nos pasa, los problemas de la provincia, de dónde pueden pasar las posibles soluciones, por dónde está la traba a veces que impide el avance de cada uno de los temas. Silvio, tenemos, como sabés, un año particular, es un año electoral, es un año donde seguramente vamos a estar hablando mucho del armado de alianzas, de candidaturas, de nombres, pero también de propuestas, esperamos por lo menos que vengan los protagonistas con sus ideas, con sus propuestas al programa, a decirnos qué es lo que tienen para contarle a la gente. Además, vamos a arrancar la agenda, ni hablar, esta semana, el inicio de clases, lo que la gente pregunta en la calle, es decir, ¿van a empezar o no van a empezar? Viene un ministro nacional, hoy lo vamos a estar seguramente difundiendo a través de nuestros espacios en el canal, pero mañana trataremos de meterle ese espacio de análisis y de aportar algunos datos más, no solamente el inicio de clases, la pandemia, la legislatura, si hay o no hay sesión especial, extraordinaria, qué temas se pueden tratar. Bueno, lo que la gente está acostumbrada a hacerlo y a escucharlo a través de nuestro programa siempre, bueno, es la idea de renovarlo en este espacio de los miércoles a las 9 de la noche. Gracias. 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 Gracias.